Bibi, perdón, ¿estás ocupada? Dime. Es que fíjate que me acabo de mensajear con el Chu y me dijo que se va a armar la fiesta mañana por la tarde en su casa. ¿Cómo, una fiesta? Pero estamos en pandemia. Pero será algo leve. Además, tiene buen patio en su casa y va a ser al aire libre. Ay, no sé, Hugo, no me late. Es súper irresponsable, ¿no crees? Pues no sé. Al final ya llevamos un buen de tiempo encerrados y creo que es justo que veamos a otras personas. Además, estar aguantando todo el tiempo a tu hermana. Ay, ya sé, dímelo a mí. Pero, a ver, pon tú que nosotros no tenemos problema. Pero si por algo se llegara a contagiar los papás de Chu y o sus abuelos, imagínate. No, no te sientas mal por eso. Mira, si tú sabes que no has estado con ningún positivo, no tienes por qué preocuparte. No sé, Hugo, no me late. Anda, sí buena hermana. Es más, márcale a Sofí y que vaya con nosotros. ¿Sofí? Déjame, le escribo. No, 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 es broma, es broma. Es solamente un experimento para mi clase de psicología. Buenos días. Me llamo Sigmund. Supongo que no hace falta que me presente. ¿Freud? Así es. Yo sé que es inevitable pensar en mí cuando se trata de psicología. ¡Sí! Pero yo solo soy el padre de una corriente muy específica. El psicoanálisis. Exactamente. En realidad fue el fisiólogo y filósofo Bündchen Bond quien fundó el primer laboratorio de psicología experimental en la Universidad de Leipzig, Alemania, en 1879. Y esa es la fecha que marca el surgimiento de la psicología como una rama separada de la filosofía, claro. La filosofía estudiaba muchísimas cosas antes de que las ciencias se fueran separando. ¡Hasta las matemáticas! Así es, jovencito. Veo que tiene bien estudiada su historia de la ciencia. De hecho, pensadores como Platón, Aristóteles, Tomás de Aquino, Descartes, O'Han ya se habían hecho muchas preguntas de tipo psicológico, solo que no se les daban esos nombres. ¿Cómo qué tipo de preguntas? Preguntas como ¿Qué es la memoria? ¿Cómo conocemos el mundo? ¿Qué tipo de temperamento tiene una persona? ¿Por qué los seres humanos se comportan de determinada manera y no de otra? Ahora que lo dices, perdón, ahora que lo dice, doctor Freud, en algún libro de historia de la medicina, leí que antes de que surgiera la ciencia moderna, la astrología era la que se encargaba de estudiar el comportamiento humano? Sí, 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 así es, es correcto. Desde la antigüedad clásica y hasta el siglo XVII, la medicina occidental estaba basada en los textos de Hipócrates. La teoría de los cuatro humores fue una de las más comunes para entender el comportamiento del cuerpo y de la mente. Humor como cuando mi hermana anda toda de malitas o cuando hago ejercicio y huele feo. Exactamente. Un poco de las dos. Según esta teoría, el cuerpo humano estaba formado por cuatro humores o sustancias básicas. Bilis negra, bilis amarilla, flema y sangre. Y cada una de estas sustancias a su vez estaba asociada con un planeta. Ahí la conexión con la astrología. Ajá, exactamente. Por ejemplo, los nacidos bajo la influencia de Saturno eran de temperamento melancólico y por eso son inquietos, reflexivos, inestables, ansiosos. Adoran el silencio y la soledad, se olvidan de su entorno y se distraen fácilmente. Pero bueno, todo eso ya nadie lo cree. Jovencito, les sorprendería descubrir justo lo contrario. Lo que sí leí hace poco ahora que lo menciona es que algunos autores comparan el psicoanálisis con la astrología porque dicen que las dos se presentan como ciencias, pero realmente tienen fundamento y hasta las describen como un claro ejemplo de una pseudociencia. Lo sé, yo lo sé, mi tan amado psicoanálisis siempre ha enfrentado fuertes críticas, pero lo cierto es que de todas las ramas de la psicología es la que más ha revolucionado el estudio de la mente humana, en particular mi teoría sobre el inconsciente. ¿Nos puede ayudar a definirlo un poco mejor, doctor? El inconsciente lo he entendido como todo el contenido mental que permanece oculto, reprimido o simplemente fuera del alcance del conocimiento consciente. Lo que decía es que muchas de mis teorías se han extendido a los campos de la filosofía, la literatura y las artes y, por supuesto, la comunicación. Pero bueno, su tiempo ha terminado. Hasta la siguiente vez. ¡Guau! ¿Ya viste? Sí, está increíble. Oye, y si yo te preguntara para qué le puede servir la psicología a la comunicación, ¿qué me dirías? Para convencer a los demás en el caso de la publicidad, por ejemplo. Claro, creo que ese es el caso más evidente de comunicación persuasiva. Aunque también todos sabemos gracias al programa 2 que está la propaganda política. Así es, pero ahora no quiero que nos vayamos tan atrás en la historia y hablar de la retórica de Aristóteles. Quiero que investiguemos algunos puntos sobre el tema de la persuasión. La persuasión está muy presente en nuestra vida diaria, en lo que comemos, cómo nos vestimos, qué música escuchamos. es tan usada que muchas veces ni siquiera reconocemos cuando estamos expuestos a ella o cuando la usamos. Se define como comunicación persuasiva al intento consciente por cambiar la actitud, creencia o el comportamiento de otro individuo o grupo de individuos a través de un mensaje determinado. En publicidad se usan las estrategias persuasivas para hacer más probable el consumo de un producto. En política se busca que el otro acepte voluntariamente una posición como si fuera suya. Actualmente la psicología social se dedica a estudiar el tema de la persuasión. Mientras más conoces las estrategias de persuasión, más fácil es convencer a alguien de lo que quieres. ¿Y no llamarías a eso más bien manipulación? Una línea muy delgada. Pero para que sea un mensaje persuasivo no solo depende de lo que se dice y cómo se dice, sino también de quién lo recibe y cómo. Claro, siempre hay dos lados en la comunicación. Y aquí es donde entra otro enfoque psicológico de la comunicación que es el de la percepción. A ver, según tú, ¿este aguacate tiene semilla o no? Yo veo claramente que tiene semilla. Y yo claramente veo que no tiene semilla. Una cuestión de percepción. Vamos a ver qué podemos descubrir sobre este punto. ¿Hasta la vida? Hola, ¿Quién? Yo addressed ¿Qué? Doña ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias a la psicología sabemos que todos percibimos de una manera diferente es decir, creamos imágenes de la realidad a partir de estímulos externos en función de nuestras experiencias previas Los estímulos externos son los que captamos a través de los sentidos y pueden ser imágenes, sonidos, aromas Los internos tienen que ver con nuestras experiencias, necesidades y motivaciones Las características de la percepción son Subjetiva, cuando las reacciones a un mismo estímulo cambian de un individuo a otro Selectiva, cuando la persona selecciona solo lo que desea percibir considerando que es imposible percibir todo al mismo tiempo Temporal, se refiere a las diferentes percepciones de acuerdo a las experiencias del sujeto Ahora entiendo un poco más por qué en la publicidad, el cine, la televisión se han vuelto tan importantes los estudios sobre recepción y percepción Justo sobre ese tema creo que deberíamos de hacer una entrevista porque se empieza a poner bastante complicado el asunto ¿Por qué no aprovechamos que se puede hacer por videollamada y buscamos al especialista de la materia? Va Quítate, yo lo busco Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo se relaciona la percepción con la atención? La atención y la percepción están directamente relacionadas, al final en función de cómo yo percibo las cosas me costará más o me costará menos estar atento y al revés, en función de cómo de mi nivel atencional me será más fácil o más difícil percibir ¿Y cuáles son los principales elementos de percepción visual? Intervienen diferentes elementos, al final es un proceso, empieza con la vista entonces toda esta información pasa por el nervio óptico y llega al cerebro Al final una cosa es la visión que pasa en el ojo y la otra es la percepción que esta información se relaciona en el cerebro A partir de aquí también vendrá condicionada por distintos elementos por ejemplo nuestra experiencia, nuestros conocimientos nuestro entorno, nuestros intereses, está condicionada por muchas cosas ¿Cuáles son los elementos principales de la percepción auditiva? A nivel auditivo, igual que ahora hablábamos de la percepción más visual que es la más habitual o la más característica a nivel auditivo sí que también interfieren lo mismo, el oído y demás interferirá la cantidad de ruidos que hay externos la intensidad del sonido que nosotros estemos escuchando si es un sonido intenso, si no es un tenso si nos es agradable o no, si nos es familiar o no al final intervienen distintos factores independientemente de nuestra capacidad a nivel auditiva ¿En qué consiste la percepción del movimiento y el tiempo? Nuestras emociones interfieren en la percepción del tiempo al final esto que nos pasa muchas veces que dicen, es que me lo estoy pasando súper bien y parece que me ha pasado el rato volando o al revés, cuando algo nos es desagradable las sensaciones de que pasa el tiempo, pasa el rato, pasa el rato y al final bueno, eso no termina nunca y la percepción del movimiento también interfiere en cómo me esté moviendo yo y cómo sea el movimiento en función de si es un movimiento circular si es un movimiento lineal hay muchos factores que influyen en la percepción del movimiento tanto del propio elemento externo como de nosotros de donde estemos nosotros, como estemos nosotros y demás ¿Cuáles son las principales contribuciones de la neurociencia en el estudio de la percepción? Al final la neurociencia nos está ayudando a todos los psicólogos muchísimo para entender cómo funciona el cerebro nos queda muchísimo por descubrir aún pero sí que en cierta forma nos va orientando por ejemplo esto en publicidad nos ayuda mucho a entender qué es lo que llama más la atención al cliente por ejemplo en función de qué va a llamar más la atención un cartel publicitario o un anuncio en televisión o un anuncio en la radio por ejemplo a nivel más auditivo entonces la neurociencia nos ayuda a entender o nos ayuda a diferenciar qué elementos nos llaman más la atención y qué elementos menos al final las distintas áreas del cerebro cada una es responsable de una aptitud entonces al final esta aptitud sí que nos condiciona por ejemplo interviene en la memoria intervienen en zonas relacionadas con las emociones intervienen en nuestra capacidad a nivel más sensorial intervienen en distintos elementos muchas gracias oye ¿no es esta la casa de Chuy? sí donde iba a ser la reunión a la que ibas a invitar a todas tus amigas claro que no aunque la verdad casi me convences pero bueno ahora que ya sabemos más sobre el tema de la persuasión creo que no nos vamos a dejar convencer tan fácilmente puede ser pero la verdad es que tus argumentos tampoco estaban tan mal a ver ¿te acuerdas cuáles fueron? primero me dijiste que la reunión iba a ser en un espacio abierto argumento de conocimiento los estudios han probado que el COVID se contagia más fácilmente en espacios cerrados sin ventilación y al convivir con algún contagiado en el mismo espacio por un largo periodo de tiempo después te dije que llevábamos mucho tiempo encerrados y ya era justo salir a divertirnos directo a las emociones sabes que me gusta la fiesta y que la he pasado muy mal en el encierro y también te dije que fueras buena hermana porque sé que tu corazoncito no lo resiste y luego me dijiste que no tenía nada de malo porque no íbamos a contagiar ni a los papás ni a los abuelos argumento de tipo moral es decir lo que se considera como bueno o malo solo me faltó decirte que iba a haber pizza de pepperoni y ahí si jamás te hubieras negado ¿Por qué no invitamos a los demás a hacer un ejercicio? Nosotros presentamos algunas frases publicitarias y ustedes identifican qué tipo de argumento persuasivo está utilizando Demuestra una relación causa-efecto entre dos hechos Utiliza testimonios de personas o profesionales expertos en un tema También llamado argumento basado en la experiencia se basa fundamentalmente en los datos y experiencias vividas Recurre a lo que opina o piensa la mayoría de la gente con relación a un tema Se defiende una causa por valores éticos como la justicia, la generosidad, la libertad, el respeto Busca provocar emociones relacionadas sobre todo con los deseos, miedos o dudas para conmover y suscitar una reacción de simpatía, empatía o rechazo Se refiere no solo a creencias religiosas sino también ideológicas o filosóficas Contrar el argumento a favor del progreso usa los valores, creencias o hechos que apelan a la tradición, a la identidad Da prioridad a la belleza por encima de otras cualidades o valores para argumentar una opinión, idea o tesis La fungación es una forma de desglos La fungación es una forma de desigualdad y elард La fungación es una forma de desigualdad El redactor o lobo una condenación Esa es una forma de desigualdad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y mientras tanto, reflexionen también sobre la responsabilidad que implica el uso de la comunicación persuasiva. Ahora, va la actividad. ¡Vota! Tú sabrás por quién, pero vota. No te detengas. Los grandes no se detienen. Argumento basado en los valores. Salud es futuro. Argumento de causa-efecto. Porque sabe a México. Argumento basado en la tradición. El viento nos llevará juntos. Argumento afectivo-emotivo. Jóvenes en TV. Un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Y así llegamos al final de este programa. Pero les quiero recordar que en comunicación nos hacemos de palabras. Y esto, como lo vimos el día de hoy, también implica asumir nuestra responsabilidad y una postura ética frente a la persuasión y percepción en la comunicación. Tratemos de ser honestos cuando buscamos convencer a alguien de algo, ya sea de política o en el consumo de mercancías. Y por supuesto, también hay que ser muy críticos cuando nos exponemos a este tipo de estrategias y argumentos publicitarios. Seguramente volveremos a abordar estos temas, pero esto ya será después cuando hablemos de comunicación interpersonal. ¡Nos vemos pronto! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!